Perdón, señor, ¿tiene algún problema con la cena? ¿No le gusta la sopa de carne? ¿La encuentra demasiado caliente o está demasiado fría? ¿No le gusta el pan? ¿Lo encuentra demasiado blando, tal vez? Ah, tiene poca sal, ¿no? ¿O a lo mejor pimienta? ¿Poca...? ¿O canela en rama? ¿No tiene... poca pimienta? No sé, ¿prefiere que la pruebe? ¿Y la cuchara? ¿Lo ves que le callas? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Para qué? ¿Como ve?